Para beneficiar la economía de más de 50.000 cuentavientes del servicio de agua potable, en el Congreso del Estado se suscribió el convenio entre la Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuestos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, CIAPA, para realizar descuentos de hasta el 100% sobre recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución. Con la implementación de esta medida, se pretende evitar que el organismo recurra a procedimientos de cobranza, los cuales representan gastos extraordinarios en detrimento de los contribuyentes, así como eficientar el flujo de activos, alrededor de 72 millones de pesos, mismos que son indispensables para el cumplimiento de sus funciones. Para obtener dichos beneficios, el contribuyente no deberá haber incumplido convenios de pago en parcialidades celebradas con el CIAPA en ejercicios fiscales anteriores. El documento fue avalado por la mayoría de los integrantes de dicha comisión legislativa y queda vigente a la fecha de su publicación y hasta la primera quincena del mes de diciembre de este año. Informo para ustedes, Víctor Galindo.